Le he tenido que cambiar las pastillas rotafred del embrague del disco del freno del coche porque es que estaba empezando a hacer ruido. No se notaba nada, pero yo lo cambié antes de que dé más problemas. Yo si me hablas y no me entero de nada. Yo sé que tú no entiendes nada de coche. Mira un talle de neumático, le voy a preguntar al hombre que se sabe ese culo. ¿Tiene que ser ahora? Ahora, en un momentito. No, Ismael, coño, deja ya el puñetero coche, que es que le echan más cuenta que a mí. Sí, sí, vale, vale. Venga, por ahora vengo. Lo que yo te diga. Perdona, es que mi coche tiene una rueda 95BW y me han dicho en la peluquería que a veces te la podía cambiar por unas 45BY porque dice que va mejor. ¿Qué tipo de neumático es que no existe? ¿Que no existe? Tú no tienes ni idea. Voy a preguntar a tu compañero. Mira, la primera rueda que ves es la de tu furgoneta. Pero si tú vas buscando como la de atrás, yo te la puedo mostrar, pero es de 4x4, te puede quedar. Más, es que vamos a llegar tarde a la boda. Tú no puedes ni mañana. Mañana abrí. Pero si mañana es domingo. Es que mañana no abre. Como meta que vas del coche te enteras, ¿eh? O vienes o te traigo. La vida es hermosa cuando te das cuenta de las cosas.